A finales del año 2010, Campo de la Cruz vivió la peor tragedia de la historia, a causa de la inundación del sur del Atlántico. Así luce hoy Campo de la Cruz, un municipio que recuperó su institucionalidad. Nosotros encontramos un municipio azotado no solamente por una ola invernal, sino por una desidia y unas malas administraciones. La otra opinión del Dr. Luis Gómez Isa, alcalde de Campo de la Cruz y su lema, Juntos Reconstruimos. Martes 9 en punto de la noche, Telecaribe, lo mejor de ti. Estas imágenes desoladoras han quedado grabadas en las mentes de más de 19 mil personas que en el año 2010 tuvieron que huir, dejando sus casas y pertenencias sepultadas por la inundación de más de 2 metros de altura que cubrió Campo de la Cruz, a raíz de la ruptura del canal del dique. Bueno, esta era mi casa. Es mi casa, pero ahora está hundida. Dr. Luis Enrique Gómez Isa, señor alcalde de Campo de la Cruz, bienvenido a la otra opinión. Bienvenido a la región Caribe colombiana, a esta que es la ventana de los costeños Telecaribe. Gracias, Sergio, de antemano por venir, por aceptar esta invitación. Bienvenido a nuestro municipio. Queremos que nuestro municipio se convierta en un municipio de brazos abiertos, un municipio próspero y un municipio con un polo de desarrollo que hoy lo estamos impulsando hacia ese sentido. Impotentes, los campocrucenses vieron cómo todo el pueblo se ahogó. Los pocos que tuvieron medios lograron sacar sus pertenencias. La gran mayoría de humildes habitantes esperó un milagro o una acción del gobierno municipal o departamental que nunca llegó. Pero al parecer la inundación no es lo peor que le ha pasado a Campo de la Cruz. Doctor, el caso de usted es muy particular. Es de conocimiento nacional que ustedes vivieron una tragedia horrorosa que acabó con muchas familias, con ganadería, con bienes, con cosas materiales. Y lo vemos a usted positivo, prosperando, reconstruyendo. Su lema es juntos reconstruimos. Me imagino si no ha sido nada fácil esta labor. Sí, sobre todo cuando nosotros encontramos un municipio azotado no solamente por una ola invernal del año 2010, sino por una desidia de unas malas administraciones que había venido siendo como el pan de cada día en nuestro municipio. Y nos metimos a la tarea, nos pusimos a sacar el municipio adelante, nos propusimos que esto tenía que cambiar. Y efectivamente nos dedicamos a recuperar la institucionalidad que se había perdido, no solamente por la ola invernal, sino como dije anteriormente, por las malas administraciones. ¿Exactamente qué recibió en el año 2012? Yo me posesioné el primero de enero del 2012. Ese año, ese día, fue que nuevamente retornó la alcaldía al municipio de Campo de la Cruz. El municipio se inundó a comienzos de diciembre del año 2010. Todo ese año 2011, la administración anterior no funcionaba en el municipio, funcionaba en la ciudad de Barranquilla. Yo creí conveniente y el único cliente que tiene la alcaldía, la administración municipal, es el ciudadano, es el coterráneo que día a día vive en nuestro municipio y necesita tener una representación del Estado colombiano a través de la alcaldía. Inmediatamente me posesioné. Lo primero que hice fue mudar la alcaldía en el municipio, que me entregaran en el municipio, en unas condiciones muy deprimentes, sin escritorio, sin computadores, sin sede de la administración municipal. Y ahí comenzamos en la antigua biblioteca que hoy en día es un éxito, es un lugar muy bonito que se ha reconstruido también con recursos del Ministerio de Cultura. Y la sede, como usted la mira, una sede muy digna de que los ciudadanos coterráneos, campocrucenses puedan venir a hacer sus respectivos trámites ante una administración, hoy, próspera, de puertas abiertas, de frente a los problemas de la comunidad. Y aquí estamos, recuperando nuevamente el municipio, hemos institucionalizado nuevamente la alcaldía y cada una de las entidades que funcionan en nuestro municipio. Días después de la ruptura del canal del dique, varios especialistas internacionales, luego de un sobrevuelo, dictaminaron que estos municipios inundados habían sido borrados del mapa y había que reubicarlos. Pero contrario a los pronósticos, el alcalde Luis Enrique Gómez Isa inició la reconstrucción de Campo de la Cruz. Hoy su municipio tiene una nueva cara. Yo creo que lo más triste fue cuando a la gente le tocó desprenderse de sus pertenencias, desprenderse de sus viviendas, de sus enseres, y lo peor, sin saber para dónde ir. Yo creo que ese fue un momento que marcó la vida de los habitantes de nuestro municipio. Que hoy, pues, gracias a Dios, gracias a que hemos tratado de hacer las cosas bien, gracias a que la tarea se ha hecho conjuntamente con el departamento, con el gobernador, con las diferentes entidades nacionales que nos han dado la mano, que nos han apoyado, obviamente con proyectos de preinversión que comenzamos a presentar desde el primer momento que nos posesionamos. Hoy podemos decir que la gente ha mejorado hasta en su comportamiento, producto de la cantidad de inversiones que ve y que se están poniendo al servicio de la comunidad. Hablemos de obras viales. A ver, nosotros hemos, en la parte de urbana, en la parte de infraestructura urbana, nosotros hemos dejado o tenemos ya garantizados dentro de lo que se ha hecho, dentro de lo que va a arrancar en estos momentos, estamos por arrancar aproximadamente 10 mil millones de pesos en pavimentaciones urbanas que van a arrancar en los próximos días. Tenemos un récord de gestión de aproximadamente 25 mil millones de pesos contemplado en unas 7 calles del municipio, una calle en el corregimiento de Borque e innumerables carreras que se van a pavimentar con esto. El tema de vías terciarias. Hemos hecho 7 vías terciarias en estos momentos. Vamos a arrancar con la octava. Esto tiene una inversión aproximada de 9 mil millones de pesos y obras que se han hecho, por ejemplo, un parque muy lindo que hemos hecho con Coldeportes, un polideportivo con el Ministerio de Interior, un muelle flotante sobre el río Magdalena con recursos de Colmagdalena. Cada uno de estos proyectos, en su gran mayoría, algunos tienen contrapartidas porque es la forma de hacer atractivo a la inversión donde yo le digo que yo tengo como, de alguna manera, colocar una contrapartida mínima para que los recursos lleguen a nuestro municipio. E innumerables proyectos, por ejemplo, la Casa de la Biblioteca Municipal, donde hemos construido una sede muy hermosa que no contábamos con ella y que hoy es realidad, gracias a Dios, y que son espacios que se prestan para que la misma comunidad asista y espacios de vida que permitan mejorar la calidad de vida a cada uno de los habitantes. En la dura etapa de la inundación, las aguas del río Magdalena lograron tapar gran parte de las tribunas del Estadio 9 de Marzo. Hoy luce impecable, reconstruido, y es otra de las joyas del actual Campo de la Cruz, la misma tierra que en esta casa vio nacer al delantero Freddy Montero, el rey goleador colombiano de Portugal, el mismo que de niño, en el año 2005, inició su carrera en Academia Fútbol Club, y un año más tarde fue captado por el Deportivo Cali, gracias a la recomendación del profesor Agustín Garizábalo. Gracias a los nuevos espacios deportivos con que hoy cuenta Campo de la Cruz, todos sueñan con llegar a ser como Freddy Montero. De hecho, el talento con el balón se destaca. Claro está, que ante la potencia de nuestro certero disparo, no hay arquero que nos detenga. Esto ocupa a los jóvenes, a los niños, un lugar fresco, un techo alto, usted siempre como enfocando su labor hacia la niñez y a la juventud. Sí, claro, o sea, ese es uno de los temas más prioritarios de mi administración, sobre todo que la obra de infraestructura es importante, pero también es importante darle calidad de vida a estos niños, buscarles espacios de vida, espacios recreativos, que ellos tengan la forma de distraer la mente, de tener la mente entretenida en algo favorable. Inclusive, el deporte da salud, da buenos hábitos de vida. A esto nos hemos dedicado y hay muchos escenarios que se están construyendo en el municipio para posteriormente ponerlos en funcionamiento de la comunidad. ¿Qué va a pasar con las calles que están sin pavimentar alrededor? Ya esta calle está adjudicada, esta obra ya tiene interventoría también, esta obra, todo el entorno, tiene un aproximado en valor de 4.600 millones de pesos, en los próximos días arrancaremos la obra, ya se adjudicó, ya tiene interventoría, estamos para firmar acta de inicio y posteriormente también para que esto embellezca más el sector del estadio nuestro. Doctor Gómez, en su mandato, ¿qué actividades quedarán marcadas para la historia con víctimas, con desplazados y población vulnerable? A ver, nosotros hemos atendido de manera eficiente, de manera oportuna, cada uno de los sectores que hoy nos compete en el municipio. Por ejemplo, en el tema de desplazados, siempre hemos estado prestos a colaborarles, a estar pendientes de las necesidades. Lo mismo que en los demás sectores, se han hecho muchos eventos culturales, por ejemplo, nunca se ha dejado pasar en alto un día de un niño, que es un tema interesante, es un tema importantísimo, un tema que ayuda a elevarle la autoestima a cada uno de estos niños que hoy estamos formando. Yo creo que las administraciones también tienen que dedicarse a ayudar a formar esos niños que hoy tenemos en el municipio, que son responsabilidades nuestras. nosotros también nos hemos comprometido con el tema de familia. Por ejemplo, hemos hecho dos matrimonios colectivos, un matrimonio católico para los que son católicos, un matrimonio civil para los que quieren civil, porque de nada vale estar educando los docentes, cualificando a los agentes educativos y no haciéndole eventos a los niños y tampoco agregándole a que la unión familiar cada vez la logremos unificar, la logremos que se mejore esa unión familiar para que el niño de alguna manera vea ese ejemplo y se nos convierta en un niño con un autoestima alto. Eso es lo que estamos buscando siempre, que el niño tenga un autoestima a través de las diferentes inversiones, a través de los diferentes eventos que se le hacen día a día a cada uno de estos sectores, a la niñez y a las familias en nuestro municipio. A finales del año 2010, Campo de la Cruz vivió la peor tragedia de la historia a causa de la inundación del sur del Atlántico. Así luce hoy Campo de la Cruz, un municipio que recuperó su institucionalidad. Nosotros encontramos un municipio azotado no solamente por una ola invernal, sino por una desidia y unas malas administraciones. La otra opinión del doctor Luis Gómez Isa, alcalde de Campo de la Cruz y su lema Juntos Reconstruimos. Martes 9 en Punto de la Noche Telecaribe Lo Mejor de Ti. Sí, gracias a Dios Sergio, la verdad que este ha sido una bendición que Dios nos ha dado para atender a toda la comunidad campocrucense. Se han hecho unas inversiones importantes. Hoy contamos con una entidad prestadora de servicios en salud digna con unos buenos servicios, con unas buenas instalaciones y producto a mejorar porque lo importante es que las cosas se mejoren y que siempre estemos dispuestos a llevarlas al nivel de vida que la comunidad necesita y que la comunidad exige. Lo mismo contamos con un centro de salud en el corregimiento de Borges en muy óptimas condiciones con unas inversiones importantes y lo mismo que con ambulancias dotadas con ambulancias nuevas que nos permitan de alguna manera satisfacer las necesidades en salud de cada una de nuestras comunidades para que de esta manera no tener tanto riesgo en la vida de los seres humanos. Borges, único corregimiento de Campo de la Cruz, vivió el drama de la inundación. Todas las cosechas se hundieron. Sus campesinos habitantes vieron con impotencia cómo de la noche a la mañana una creciente súbita se llevó su ganado, sus cultivos de yuca, maíz, melón y patilla. Volvimos a Borges y la encontramos reconstruida con nuevos centros de salud, nuevos parques y una población emprendedora. Hablemos de Borges, corregimiento de Campo de la Cruz, hablemos del agua potable, ¿cuál ha sido su gestión, doctor Gómez? Nosotros cuando llegamos encontramos unos recursos que se estaban ejecutando en agua potable en el municipio de Campo de la Cruz y en el corregimiento de Borges. Pero esos recursos que se estaban ejecutando no contemplaba la conducción en línea recta del agua potable y pues yo me tomé a la tarea de que eso había que hacerlo porque de nada hacíamos con que se estuvieran haciendo las redes y no fuéramos a lograr unificar o incluir 11.000 metros lineales que se hicieron con destino al corregimiento de Borges. Hoy podemos decir que Borges es un corregimiento, es nuestro único hijo, es nuestro corregimiento que queremos con todo el alma y le colocamos agua. Pusimos agua en Borges, instalamos 11.000 metros lineales. En estos momentos estamos ya conectándole el agua al nuevo colegio, a la institución educativa Borges que también lo necesita para prestar un buen servicio a los estudiantes porque me sacrifico mucho por eso, me sacrifico mucho por ver la comunidad mejorando, por mejorar la calidad de vida, porque la gente viva mejor, porque sé que hacen falta muchas cosas todavía, pero hemos enrumbado a un municipio hacia un desarrollo, hacia un progreso, hacia un norte que tanto lo necesita porque realmente se trata de que las administraciones se apersonen, hagan la tarea y ejecuten los recursos de manera eficiente. ¿Cómo hizo con el pasivo laboral que recibió de Campo de la Cruz? Bueno, el pasivo laboral lo hemos ido disminuyendo notoriamente, nosotros de manera organizada y planificada, hemos ido no solamente teniendo plata para infraestructura, en estos momentos podemos decir que en estos cuatro años de mandato, hemos invertido de manera de un año tras otro aproximadamente cinco mil millones de pesos y hemos pagado en pasivos laborales aproximadamente mil millones, de tal forma que lo que incentiva es que hoy el municipio tiene menos pasivos laborales, hoy el municipio cuenta con menos deuda, producto de la organización y la planificación que ha tenido en el uso de los recursos. Veo limpio Campo de la Cruz? Sí, nosotros nos tomamos una tarea de poner en operación el sistema de aseo, nosotros no teníamos cuando comenzó esta administración no teníamos un sistema de aseo óptimo, era un municipio muy sucio, un municipio que no tenía un embellecimiento en las vías, hoy podemos decir sí, como usted lo dice, que es un municipio limpio, producto es la operación del aseo que tenemos, de esa forma también ayudamos a subsidiar a cada uno de los usuarios con recursos de saneamiento básico y lo que hemos querido es mejorar la calidad de vida como siempre lo he dicho a nuestra comunidad. Cinco años después de haber sido uno de los municipios gravemente inundados por el boquete del río Magdalena, Campo de la Cruz vuelve a ser noticia ante el aumento del número de personas inscritas para las votaciones del próximo 25 de octubre de 2015, muchos señalan al municipio de estar inundado en un alto riesgo electoral. Recientemente la MOE denunció que el Atlántico está en alto riesgo electoral y señalan a su municipio Campo de la Cruz. Se habla de un censo de 16,325 habitantes y que misteriosamente pueden votar 18,092, 2,000 más que el censo electoral. ¿Por qué? Bueno, Sergio, Campo de la Cruz ha tenido una situación atípica con respecto al tema del vecino país de Venezuela. Esto es de conocimiento público, de conocimiento general, donde hace muchos años, aproximadamente 30 años, el censo real del municipio estaba superior a los 30,000 habitantes. A eso de las personas salir a buscar trabajo, pues emigró mucha gente hacia el vecino país de Venezuela. A raíz de la crisis última que ha tenido Venezuela, pues nos ha visto afectados a muchos habitantes nuestros que viven en la ciudad de Venezuela, en Valencia, en ciudades del país vecino. Eso hoy nos está conllevando a repetir la historia de manera contraria. Hoy estamos recibiendo inmigración, hoy estamos recibiendo ciudadanos nuestros que vivían en el vecino país a raíz de la crisis venezolana y que gracias a Dios por la gestión que hemos hecho, hemos realizado en el municipio, hoy están gracias a esta gestión trabajando en las obras y las diferentes obras de los diferentes sectores que hemos logrado gestionar. Entonces, eso tiene una connotación electoral también, porque en la medida en que esas personas entren, puede, de alguna manera, incrementar ese censo electoral, quiere decir que, de todas maneras, tenemos que analizar bien esa parte, nosotros hemos venido haciendo comités de seguimiento electoral con la registraduría, con la personería, para determinar bien claro cuáles son esas personas que de alguna manera tienen el derecho a votar porque son hijos de padres colombianos y más exactamente campocrucenses y cual definitivamente no podrían votar, porque de todas maneras podría darse la oportunidad o darse la ocasión que también pueda haber gente que no debería votar. Pero yo estoy haciendo con la registraduría, con la personería, un análisis y que le pido a la MUE que también lo haga, a la registraduría, al Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, que analicemos esto bien para mañana más tarde no tener inconvenientes por una o por otra cosa, cuando me refiero a una u otra cosa, me refiero a que hay personas que vienen de Venezuela nuevamente para acá, que han venido inmigrando por la misma crisis que agudiza el país vecino, entonces han venido en busca nuevamente de su tierra natal y esas personas pues habría que tenerles una condición más otras personas que no sabemos cuántas pueden ser que de pronto sí se presta para venir a inscribirse que no es lo ideal, pero se presta, entonces necesitamos hacer un análisis bien claro, Sergio, de ese tema. Doctor Gómez, al cierre un mensaje ante este lente para su comunidad de Borges y de Campo de la Cruz, ¿qué les dice? Bueno, muy contento, muy satisfecho de hacer y haber trabajado para mi comunidad, creo que hacen falta todavía muchas cosas por hacer, pero hemos puesto al municipio en un polo de desarrollo, en un polo de avance que se va a convertir en lo sucesivo, en un ejemplo para las futuras administraciones y que de alguna manera esto les va a servir para que tengan un sentido de pertenencia, para que sientan un compromiso, para que tengan esa voluntad política de seguir sacando a nuestras comunidades adelante que tanto lo necesitan. Ese es el mensaje que quiero dejarles a cada uno de nuestros habitantes. Una producción de Media Visión de Media Visión